Ah, Guka Si sabes que ya llevo rato pagueándome Tengo que meter el caquión Ya vi que tu mirada ya estaba excitándome Muéstrame ese pancho que yo doy Tú eres el vaquino y yo soy la verga Me voy acercando y voy oliendo el pan Solo con pensarlo se me para el cacho Ya me estás temblando más de lo normal Todo pervertido voy pidiendo más Esto hay que meterlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu culo despacito Deja que te la meta hasta por el oído Para que te acuerdes siempre de mi amigo Despacito Quiero clavarte el parqueo despacito Firmo las paredes de tu gino Pepe Y hacer de tu pepa todo un manuscrito Chupa, 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 chupa Quiero desfilar tu mico, quiero ser tu dildo Que le enseñes a mi merda Tu lugar al favorito Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu zona perianal Hasta provocar gemidos Y que olvides tu marido Si te pido un polvo, ven dámelo Su ropa y cabezas Pero pa' tapuñarlo aquí tengo la pieza Pa' quitar el hombro Suave suavecito Nos vamos pegando Un mamadito Es que esa pa' anoche Su ropa y cabezas Pero pa' tapuñarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu mico despacito Deja que te la meta hasta por el oído Para que te acuerdes siempre de mi amigo Despacito Quiero respirar tu beso despacito Firmo las paredes de tu gino, bebé Y así hace tu mico todo el manuscrito Quiero ver bailar tus letas Quiero ser tu pringo Que le enseñes a mi pinga Tu lugar es mojarito Mojarito, mojarito, baby Déjame sobrepasar tu zona perianal Hasta provocar gemidos Y que mires tu marido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Costa Rica Hasta que tu ano diga Ay bendito Para que mi leche se quede contigo Patita al hombro Suave suavecito Nos vamos pegando Un mamadito Quiero decirles a mi pinga Tus lugares favoritos Patita al hombro Suave suavecito Nos vamos pegando Un mamadito Vas a provocar tus gritos Y que olvides tu marido Panocha Records Panocha Records Panocha Records Panocha a mi pinga Panocha a mi pinga Panocha a mi pinga Panocha a mi pinga